¿Qué tal mi gente? Bueno, vamos con Arcano que ha denunciado la dureza de supervivientes del reality en el que él ha participado. Ya recordáis el rapero que quiso abandonar, que lo pasó bastante mal. Y vamos a ver exactamente qué es lo que ha dicho en un podcast en otro canal de YouTube que se llama el canal El Sentido de la Birra con Ricardo Moya, ¿vale? Sin premio. Así que mi gente, vamos a ello. Como espectador, y esta es posiblemente la única vez en mi vida que he prestado atención a qué pasaba en Supervivientes. Estabas tú y digo, a ver qué haces este colgado ahí. Ya has visto más que yo. Para que veáis que los fichajes que hacen Supervivientes, gran hermano y tal, es para acoger a un sector de la población que habitualmente a lo mejor no ve este tipo de programa. ¿Por qué meten a Arcano? ¿Por qué meten a algún influencer? ¿Por qué meten...? Pues porque un sector que le gusta el rap seguramente no sea el mismo tipo de personas que le gusten ver reality. Pero meten ahí a Arcano y entonces ya le entra la curiosidad. ¿Por qué meten de vez en cuando a youtuber o a influencer o algo así? O a tiktoker, pues porque saben que al final un sector de población joven que no suelen ver reality, de repente se enganchan porque está ahí su personaje favorito que tiene a lo mejor 3 millones de seguidores, ¿vale? Entonces, para que os fijéis un poco cómo funciona también la televisión, ¿no? Que fichan a personajes muy distintos, a un cocinero famoso de televisión, a un influencer, a un cantante, a un actor, un poco de todo para mezclar ahí y tener mucha audiencia. Como digo, el conocimiento popular alrededor de ese tipo de formatos, no sé si os pasará a vosotros y a vosotras, pero generalmente yo, incluso cuando le he dicho, hostia, pues tiene que estar enganchan en esto, bueno, pero eso es una cosa que sale en la tele y luego ellos están ahí a cuerpo de rey. Ojalá, tío, que iba con esa misma idea en la cabeza. Sí, tú eres una nube. Te lo juro, yo iba con la idea. A ver. A ver, Arcano es el típico que no ve reality, que no ve... Pero le ofrecen esto y él dice, ah, vale, voy. Y que se creía que, bueno, que eso era por detrás te daban comida. En mis mejores sueños, en mis mejores sueños... Yo no pienso, yo nunca he pensado eso. Y mira que se hacen muchas trampas en Superviviente y tal, pero nunca he pensado eso porque allí todo el mundo sale muy delgado, ¿no? Ahí el menos pintado pierde 3, 4, 5 kilos, el menos, ¿eh? Y porque a lo mejor lleva poco tiempo, pero el que se pega 3 meses, el que menos 8 o 10 kilos pierde, hombre, ¿qué queréis que os diga? Salen todos irreconocibles algunos. Como que llegaba a las 8 de la tarde y decían, fin de rodaje, chicos, vamos al hotel. No fue así, pero es que no había ni lo más mínimo. O sea, ni el, venga, te doy esto detrás de cámara para que estés mejor o te favorezco de esta forma, que nos trataban muy mal. Por ejemplo, de verdad, pero también es que así consiguen ese punto de desesperación que no sé si habéis visto algún programa o algún corte de vídeo o tal. Los que vamos ahí no somos actores, habrá gente que sepa interpretar mejor o tal, pero vamos, no es mi caso. Y así consiguen ese punto de desesperación tan real. Para que te hagas una idea, en las nominaciones que te tiran pinturas y siguen nominado, esa pintura le meten mierda para oler peor. Es algo que no se ve en la tele, que yo decía, ¿para qué lo hacéis? Pues es como que... Pero para ti, para ti, claro. Para mí, claro, para tu yo interno decir soy una mierda y estoy aquí fatal. No, a ver, es muy real, es muy real. O sea, es tal y como se ve. No tienes contacto con nadie, los cámaras, redactores y sonido que están ahí en la isla, no puedes dirigirte a ellos. De hecho, si te tienen que decir algo, a lo mejor por seguridad o tal, no te llaman ni por tu nombre, te llaman superviviente. Superviviente, no puedes cruzar esa línea. Hostia. ¿Sabes? Es como que te despersonalizan completamente. Tiene que ser duro, ¿eh? Son cositas que no se habían contado, superviviente. No lo llaman por su nombre. Pasan muchísimo hambre. Pues eso, yo he estado más de cuatro meses viviendo en una playa. En una playa, tío. Ahí al raso y comiéndome tormentas. Y pasándolo muy, 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 muy mal. Con gente que la mayoría no te cae muy bien, precisamente. Con la que no estás muy a gusto. Pasándolo fatal con los mosquitos. Las pruebas físicas. Bueno, lo primero que me has dicho es lo de las marcas. Sí, te he dicho que estás lleno de tattoos. Y tengo marcas que ya tienen sus meses y creo que se van a quedar para toda la vida. Entonces, sí, es tan duro como parece y te lo puedo asegurar. Pero te avisan de esto. Te avisan de en plan, va a ser muy duro, va a ser muy jodido, estate preparado. Yo creo, no sé, yo creo que sí que me lo avisaron. A ver, no, es que se supone que ya sabes a lo que vas. Pero yo no me conciencié tampoco. O sea, yo era, joder. A ver, yo veía... Yo creo que no hace falta que te avises. No, no es la primera edición. O sea, ya hay 20 años de superviviente. Yo creo que todo el mundo sabe a lo que va, ¿no? Y si no lo sabe, haberlo estudiado, ¿no? Incluso si vas a Gran Hermano, que dicen, bueno, pero ahí, hombre, ahí tienes sofá, tienes colchones, tienes... Sí, sí. Sí, pero es que, ¿ustedes imaginaros estar encerrado en una casa obligatoriamente durante tres meses? O sea, la teoría son tres meses, ¿no? Eso psicológicamente de no puedes salir... Pues claro, tú dices, bueno, yo estoy aquí encerrado, pero nadie te está obligando a estar encerrado. Imagínate que, oye, es verdad que me he pegado un mes sin salir, oye, porque te echaba fastidiado un poco de una pierna, se ha encartado que habéis venido a verme, mis familiares, y entre una cosa y otra, pues bien, bien. Pero, ostras, tres meses obligatoriamente eso, para el ser humano, psicológicamente tiene que ser duro. El hecho de, no puedes salir ni a tirar la basura. Los personajes que habían ido, y digo, pues si yo lo he podido, yo también. O sea, no tiene que ser... No, no, esto no debe... Es un poco el rollo, coño. Vamos a ver, lista de ganadores de supervivientes, tal. Rosa Benito, a no un año, por ejemplo. Bueno, con todo mi respeto, pero como si ellos han podido, yo voy a poder... No, en plan, oye, se ha podido una señora mayor que no quisiera deporte ni nada, que simplemente, oye, ha ganado, ¿por qué no puedo ganar yo el chaval este que tendrá 28 o 30 años? Sí, de hecho, yo, esto no lo he contado, entrenando para supervivientes con mi entrenador, me daba por gritar Makoke, que no sé quién es, no sé quién es, pero me suena algo del corazón a una mujer de ahí del corazón. Y yo tengo muchos vídeos entrenando y digo, Makoke, voy a por ti. Bueno, pero esto sería porque lo decía la hija de Kiko Matamoros, Laura, ¿no? Y yo creo que él se quedaría un poco con esto o algo en el rollo. ¡Y Makoke! ¿Quién es Makoke, tío? ¿Alguien sabe quién es Makoke? Sí, ¿quién? Por favor, ¿quién es Makoke? La mujer de Kiko Matamoros. Ex-mujer de Kiko Matamoros. Para ti era un mantra de guerra. Claro, Makoke se convirtió en Jumanji, de repente. Y entrenábamos en la playa, que había más gente por ahí, y de repente había un loco ahí gritando, ¡MAKOKE! Y sí, 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 pues honestamente. Y sobre todo cuando empezó el concurso y un poco el rollo y tal, yo creía que iba a durar nada y menos. Pero no, pero mira, pude llegar a la final y aguantar todo el tiempo, pese a que hubo un momento en el que me... Totalmente. ...quise ir. En aquel momento yo estaba flipando. Digo, tío, tú, un chavalito joven, sí, se te ha podido poner un poco más dura la experiencia, tío, pero aguanta, ¿no? Aguanta, ¿no? Es que te lo digo de verdad, es estar en supervivientes y vivir un infierno diario. Desde que te despiertas, es decir, y las horas pasan muy lento, no tienes nada para salir del instante presente, o sea, no tienes nada para huir de ahí. No puedes pillar el móvil, no te puedes tomar una cerveza, no puedes hablar con tu gente. Es lo que os digo, es que hay que pensarlo. Es que no es lo mismo decir, bueno, es verdad, me he quedado un mes sin salir, pero es que es verdad que he estado fastidio con la pierna, vení a visitarme, me he entretenido, estoy con el móvil, estoy con la tele, estoy con Netflix. Es que no es lo mismo, no es lo mismo. Es un espacio muy limitado, aunque la tele pueda parecer muy grande, no es lo mismo. Eso ya se ha explicado, que aunque no pueda parecer que tienes la isla entera para ti, en 100 metros que tienes de playa, de ahí no puedes salirte, ¿vale? Si no, te pasa lo mismo que Ángel Cristo, vas para afuera. Un espacio del que no puedes salir por seguridad, entonces hubo un día que a mí me petó la cabeza, que empecé a llorar, a llorar, a llorar, me dio algo, no sé si llamarlo ataque de ansiedad o qué fue, pero vamos, creo que empecé a llorar, estaba que no podía, que me quería ir y cogí el micro en un directo y dije, me quiero ir, esto es un infierno, decidme cuánto hay que pagar, de multa, de lo que sea, y me pido de aquí, ya estoy a tomar por culo y me voy de aquí, de verdad. Y nada, por una publicidad. Esto ha sido comedia involuntaria, no quería hacer reír. Bueno, pues lo dejamos por aquí, es que no sé dónde está el vídeo completo, ¿no? Pero acaba aquí y decía que estaba en el canal de YouTube, me metí en el canal de YouTube y no está entero todavía, ¿no? Me imagino que es algo que ha hecho hace poco este vídeo y que todavía está por salir, ¿no? Estaré al tanto de si dice algo interesante. Así que bueno, ha contado bastantes cositas, bastantes secretitos de, como podríamos llamarla así, de supervivientes, cositas que incluso no sabíamos, son anécdotas, ¿no? Y bueno, tenía ese grito de guerra de Macoque, ¿no? Que nunca lo hemos escuchado a él decir nada de Macoque, ¿no? Pero él lo tenía ahí un poco como arraigado porque él lo habría escuchado a Laura Matamoros de cimas de una ocasión y ya él lo cogió como grito de guerra, ¿no? Curioso. En fin, mi gente, los llaman supervivientes, ¿eh? Los que trabajan allí no los llaman por su nombre, te despersonalizan. Cuidado con esto también, ¿eh? Ojito, qué curioso. Nos vemos en el siguiente vídeo, dejen vuestros comentarios. Un saludo.